¡Suscríbete al canal! Me gustó bastante porque no me gustaba a mí el menú de Windows 10 Estaba muy grandote, aunque yo lo pude hacer chiquito y llegaba como por acá Pero aún así estaba muy grande para mí Y lo que hice fue descargarme una aplicación que me funcionó para eso Y yo no sabía que también iba a poder personalizar lo que sería la barra y poder cambiarle la org Yo pensé que el programa solo servía para el menú Pero cuando lo vi y lo estuve probando me encantó demasiado Entonces por eso quiero hacerles este video también Porque sé que muchos tienen Windows 10 Y muchas chicas quieren personalizar y muchos chicos también quieren personalizar Y bueno, espero que les guste Quiero aclararles algo Esta orb que yo tengo puesta en este momento Sigue siendo la misma para Windows 7 y para Windows 8 Son las mismas orbs Solamente que no sé si ustedes alguna vez se dieron cuenta que cuando hacían sus orbs Estaban muy grandes Entonces yo ahorita les voy a decir la resolución que debe tener el archivo Para el archivo de la imagen de la orb Para que se les vea así Porque yo puse unas orbs que yo las creé para Windows 7 Y bueno, las creé .bmp O sea, el formato bmp Y al ponerlas estaba súper grandísimo Pero muy grandísimo la orb y se veía mal Entonces lo que yo hice fue buscar una orb Dije, ay no, ya las orbs son más pequeñas Me fui a buscar una orb y esta fue la que le quedó Y bueno, aquí se la dejé porque me gustó bastante Bueno, les voy a mostrar un poco más acerca de este programa Y al final les voy a mostrar lo que es la instalación Y va a estar muy muy bien este programa Les prometo que les va a gustar Bueno, voy a regresar a como lo tenía por defecto Bueno, esta sería la personalización que yo tendría por defecto sin el programa Como pueden ver el menú no me gusta Se ve bien raro Si lo estuve utilizando pero se ve muy raro No me gustó Entonces lo que yo hice fue instalar este programa Que al final les repito va a estar la instalación Y bueno, una vez que lo instalas se te va a abrir Y va a aparecer esto Aquí te va a aparecer la opción de estilo de Windows 7 Que es este que está aquí Que es el clásico clásico de Windows 7 Después viene el moderno Un estilo moderno que me encantó demasiado Entonces yo elegí este Como pueden ver aquí yo lo tengo Y bueno, aquí pueden regresar al estilo clásico de Windows 10 Yo lo tengo aquí y bueno, este me gustó muchísimo, muchísimo Aquí ustedes pueden cambiarle Pero bueno, yo lo dejo en este porque a mí me gusta mucho Como se ve en este estilo moderno Aquí van a encontrar más funciones Por ejemplo, en la apariencia Aquí yo no le he movido nada Absolutamente nada Esto que está aquí es para que ustedes cambien lo que sería El fondo de esta imagen Por ejemplo, aquí puedo elegir yo una imagen Pero les voy a mostrar que viene esta Como pueden ver Puedo yo buscar una imagen Y le voy a dar clic donde dice aquí abrir Entonces ya estaría mi imagen aquí Como pueden ver, se ve muy bonito Y bueno, el color de este De para pasarlo Esto se cambia con el Con el tema En configuraciones Que das clic derecho Personalizar Y aquí vas a colores Y aquí pues cambias obviamente el color Por ejemplo, esto se vendría muy bien en este color Ahí se podría Ahí se cambia el color Así que yo les aconsejo Primero venir a cambiar el color Y ya después lo hacen Aunque pueden después cambiárselo No hay ningún problema Y como pueden ver Aquí ustedes pueden poner muchas imágenes Yo lo voy a quitar Lo voy a poner sin textura Y así se va a ver Bueno, ahora la parte de aquí abajo Yo aquí lo dejo así como bien Así no le muevo absolutamente nada En esta opción Pues La opción que aparece de Cortana Esto dice que no lo soporta Este tema O sea, el estilo Entonces Yo como no lo ocupo Entonces no lo voy a No lo voy a ocupar Entonces después En configuraciones Aquí ustedes pueden agregar Accesos directos Que quieren de lado derecho O sea, de este lado Yo aquí puse descargas Creo No sé qué puse No me acuerdo Ah, es que lo quité Creo que lo quité Pero de este lado Yo aquí Ustedes pueden poner en descargas Le dan clic Y le pueden poner en mostrar un vínculo Entonces aquí ya les va a aparecer Pero esto lo va a hacer más grande Entonces Yo les aconsejo Que vayan quitando uno Lo pongan Por ejemplo En música Y que quiten música O que quiten imágenes O no sé Como ustedes quieran Ahora Aquí en donde dice Asignar lugar para al menos Cinco iconos grandes Son estos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son estos iconos Que esto deben de activar Lo que sería esta Para resaltar las opciones Las aplicaciones Recientemente instaladas Esto es para que les diga Que es nuevo O sea, como en Windows 7 Y en todos los Windows Que te marca la opción De que es un programa nuevo Aquí donde dice Abrir submenús Para cuando detengo en ellos Con el puntero del ratón Estos son los submenús Estos Entonces así se va a abrir Los menús Y ahora Este Usar iconos grandes Ustedes lo pueden desactivar Para que sean más pequeños Pero a mí me gusta Que se vean Con el icono grande Entonces A mí me gusta así Bien Ahora En la parte de aquí abajo Dice ¿Qué debe hacer el botón de encendido? Pues Tiene que apagarlo Para que Yo lo elije Yo lo puse en apagar Pero ustedes lo pueden poner En cerrar sesión O no sé Pero igual aquí te da las opciones De Windows 7 Entonces A mí me gustó bastante Después en control Yo aquí no le moví Absolutamente nada Ahí ustedes pueden leerlo Pero yo no le moví nada Ahora me vengo a la parte de escritorio Y aquí Si yo la activo Esto va a hacer que Tenga como un blur Cuando sea el wallpaper Por ejemplo Se lo voy a quitar Ahora aquí en transparencia Le voy a bajar Así Y aquí en blur Le pongo el blur Y como pueden ver Hace como el efecto gaussiano O algo así Se ve muy bonito A mí me gusta Pero yo Yo no lo dejo tanto O bueno Lo voy a poner en 40 Y lo voy a activar Es que no Me gusta más que sea transparente Aquí en color Este Ustedes pueden cambiar el color Pero no Así déjenlo Si ustedes le quieren cambiar el color Por un color que venga en el fondo Se lo cambian Pero a mí me gusta Tenerlo Tenerlo así Aquí donde dice una textura Esta es una textura La que yo les pongo Aquí en la barra Como pueden ver Se ve muy muy bonita Me gusta bastante Como se ven Los efectos Ustedes igual Pueden crear su textura Y le van a poner ahí Y por ejemplo Aquí vienen estos Voy a buscar una imagen Por ejemplo Voy a poner esta Y le voy a dar en abrir Y es que está súper grandísima Pero ustedes pueden poner una Que sea del tamaño Así como Como las que aquí vienen Ustedes pueden de hecho Sacarla Por ejemplo Le dan clic derecho Y le dan en copiar Y la sacan aquí en el escritorio Y la hacen O ustedes pueden hacer El recorte de su pantalla Y hacer lo que sería El largo Que es esto Para que les quede más bonita Bueno La que yo utilizo Es una de las primeras Que es esta A mi me gusta bastante Y yo la utilizo Aquí en transparencia Viene en 60% Pero le pueden aumentar O disminuir Como pueden ver Yo lo voy a dejar en 60% Porque así Así me gusta Y aquí No le muevan Solo déjalo ahí Si ustedes quieren personalizarlo más Ya prueban las demás Las demás configuraciones Después bueno Esto viene acerca de Vendría siendo lo que es Todo lo Ya lo podemos cerrar Vendría siendo Esa parte El creador de esta aplicación Muchísimas gracias a él Y esto sería Esta aplicación Que a mi me gustó Bastante Bastante Espero que te haya gustado Aquí en el menú Si tú quieres Configurarla de nuevo Simplemente vas a dar Clic derecho A la barra Al menú Al menú inicio Y le vas a dar clic Aquí Y se te va a abrir De nuevo Lo que sería esto Bueno Aquí se va a comprobar Las actualizaciones Cada semana Y se va a actualizar Bueno Espero que este video Te haya gustado Ahora vamos a pasar A lo que sería La instalación Que es muy muy fácil No necesitas ningún crack Ninguna serial Espero que te guste Y bueno Vamos ahora A lo que sería La instalación De este programa Bueno Vamos a empezar Con la instalación En la descripción De este video Va a estar el enlace Para que vayan a mi blog Y descarguen Lo que es el siguiente archivo Que estará en Mega Y en Medefar El cual pesa Solo 31.1 MB Viene Winrar Le vamos a dar clic derecho Extraer aquí Y se nos va a crear Lo que es una carpeta Con como esta que está aquí La cual le vamos a dar Doble clic Y va a venir Estos archivos Que están aquí Este archivo de Winrar Viene por si te detecta El antivirus Y te bloquea el archivo Para que le des clic derecho Extraer aquí Esta es la aplicación Que vamos a ejecutar Como administrador Pero antes vamos a ver Esta nota Que es importante leer Ya que estos son los créditos De donde yo saqué Lo que vendría siendo Esta aplicación Vamos a ejecutar Como administrador Lo que es el instalador Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Lo que es español Le vamos a dar en aceptar Bien Aquí le vamos a dar En clic en siguiente Después otra vez En siguiente Y aquí vamos a ver Que el idioma Tenga lo que es El español Que esté marcado Con esta palomita Que está aquí Si no viene Se lo marcan Y clic en siguiente Después en instalar Y se va a empezar A instalar Lo que es este programa Que no tarda demasiado No tarda nada Casi este programa Es muy bueno Y espero que les guste Aquí nos va a decir Que lo va a abrir Automáticamente Le podemos quedar Que si Le den finalizar O simplemente Vamos a ir A nuestro menú Y vamos a buscar Que aquí está Lo que es el programa Como pueden ver La interfaz Es muy buena A mi me gustó Bastante Espero que ustedes También Y a ustedes Configurarlo A su gusto A su manera Yo Si ustedes Tienen Windows 10 Les aconsejo Que lo personalicen Así La verdad Yo no me quería Cambiar a este Sistema operativo Pero quería Actualizar Lo que serían Mis laptops Que tenía con Windows 8 Y en verdad Que me gustó Bastante Lo que es El diseño Esta aplicación Me permite Personalizar Tanto la barra Como el menú De inicio Entonces Me convenció Me terminó De convencer Y en cuanto Tenga mi laptop Con Windows 7 La que siempre han visto En mis videos Tutoriales En mis packs Y en todo eso La voy a actualizar A Windows 10 Porque la verdad Que a mi me gustó Muchísimo más esto Aparte que el rendimiento Es un poco mejor Y más fluido Ya que no voy a estar Aplicándole temas Creados por terceros Sino voy a estar Creando yo los míos Como pueden ver Que puedo cambiar La imagen del menú Y también lo que sería La barra de tareas A mi me gustó Bastante Me gustó muchísimo Lo que es El estilo visual Yo pensé que No me iba a gustar Pero me gustó Bastante Entonces yo lo voy a estar Utilizando En próximamente Ya todos mis videos Espero que este video Les haya gustado Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Por darle like Comentar y suscribirse Y todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!